¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Vida y Salud por T13 Móvil y también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de T13 y de Clínica Alemana. El día de hoy vamos a hablar de lactancia porque del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia. Para hablar sobre el tema estamos junto a Daniela Sepúlveda, enfermera de Clínica Alemana que nos acompaña, quien además es mamá de un niñito de un poquito más de un año. Daniela, qué gusto tenerte acá. Gracias. Daniela, queremos saber todo sobre lactancia, sobre problemas que uno tiene, sobre cómo se prepara, por ejemplo, una mamá primeriza para este proceso, este pedido muy importante en la formación de cada uno de los niños. En primer lugar, Daniela, nos gustaría saber de qué se trata la lactancia excluyente. Lo importante, como para empezar, lo que habías dicho en un comienzo de las mamás que son primerizas, es muy importante que se preparen más bien estudiando, informándose sobre lactancia. La lactancia materna excluyente, en realidad lo importante es que la lactancia materna exclusiva, más que nada, es la lactancia que es solo pecho hasta los 6 meses de edad. Vamos desde el principio, Daniela. Una mamá primeriza, que está embarazada, que va a tener pronto a su bebé, ¿cómo se tiene que cuidar? ¿Qué alimentación tiene que recibir para que efectivamente la lactancia venga con todas las proteínas y nutrientes necesarias para ese bebé? La mamá siempre tiene que tener una dieta equilibrada. Ya no hay suspensión de alimentos, a no ser que haya asociado alguna alergia alimentaria del recién nacido, por ejemplo, pero en general la mamá tiene una minuta bastante equilibrada con todos los alimentos. ¿Algún alimento no debe comer, por ejemplo? ¿Una embarazada? Mira, embarazada, bueno, siempre se previene claramente el alcohol, el tabaco, cafeína, y en la lactancia también. Perfecto. O sea, eso es lo que se tiene que evitar. Cuando nos vamos a la lactancia exclusiva, se habla mucho de que durante la primera hora, cuando nace el bebé, la mamá tiene que amamantar. ¿Es correcto esto? ¿Por qué se sigue esta recomendación que hace la OMS? Es importantísima la primera hora. Primero, el contacto piel con piel. Uno libera bastantes hormonas, entre ellos la oxitocina, que es la hormona que va a hacer que se eyecte la leche, ¿cierto? Va a facilitar también el acople del bebé al pecho, y es muy importante que esa primera lactancia, antes de la primera hora de vida, hay estudios que dicen que hay mayor probabilidad de que esa mamá produzca mucho más leche en el futuro. Casi tres veces más que una mamá que la inicia incluso después de las seis primeras horas de vida. Mientras más se demora en amamantar la mamá, menos leche se va produciendo en el tiempo. Así que parece importantísimo. Se habla de la lactancia exclusiva porque efectivamente se le da leche materna solamente por un periodo de tiempo, equivalente al menos de seis meses, tengo entendido, al bebé. Daniela, cuéntame, durante estos seis meses se le da esta leche materna al bebé, pero ¿por cuánto tiempo se le debe dar leche de pecho a un lactante? Daniela, cuéntame, 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 cuéntame. Según la recomendación de la OMS, son seis meses de lactancia materna exclusiva, y se pueden complementar con alimentos sólidos desde los seis meses en adelante, ya. Y la idea es que sigan más allá de los seis meses, o sea, ojalá hasta los dos años y más, si es que es posible. Ya, esa es como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y el chupete, ¿es recomendado o no recomendado bajo esta lógica? El chupete que uno lo usa SOS en caso de que el niño esté muy irritable se pudiese recomendar desde el primer mes de vida. Hay estudios que dicen que disminuiría como el riesgo de muerte súbita en los lactantes. Sin embargo, sobre todo el primer mes se entorpecería en el tema de la copla del pecho. Así que no se los recomiendo la verdad. El uso de biberones ni tetinas está recomendado para la lactancia. A través de redes sociales nos empiezan a llegar un par de preguntas. Y es Pamela que nos pide alguna recomendación sobre alguna vitamina para consumir en el periodo de lactancia. No, alimentación normal. O sea, todos los nutrientes que tienen sus alimentos es una alimentación bastante equilibrada. Eso es lo único que necesitas. La lactancia materna, esto pregunta, mito verdad, ¿la lactancia materna sirve para evitar el cáncer de mamas, el cáncer de ovario? Hay estudios que demuestran que disminuye la probabilidad de que la mamá tenga cáncer de mamas y cáncer de ovario. Así que es verdad. Daniela, cuéntanos un poco más sobre la lactancia materna. Queremos saber, por ejemplo, aquellas mamás que resultan ser, o el bebé mejor dicho, rechaza por alguna alergia la leche materna por alguna proteína, etc. Bajo esta lógica el bebé tiene que consumir la leche materna. Pero se le hace una recomendación a la mamá también a consumir cierto tipo de alimentos. ¿Cómo se trabaja esto? Es importante que si el bebé tiene alergia alimentaria, alergia a la proteína leche de vaca, no significa que la mamá tenga que suspender la lactancia. Sin embargo, es importante consultar a un especialista, puede ser un gastroenterólogo infantil, el que le hace una pauta de alimentación a la mamá y de acuerdo a eso se van eliminando alimentos, empiezan por los lácteos y así sucesivamente hasta encontrar el bienestar del bebé. Pero se hace todo con exámenes y con un especialista que sería un gastroenterólogo infantil. ¿Sobre los exámenes que tú hablas, es recomendable que la mamá se haga el examen antes de tener al bebé o durante el periodo de vaca? No. Mira, las alergias alimentarias en general se ven cuando el bebé ya está con nosotros en el fondo y después del mes de vida inclusive. Y se va viendo en cada caso. Por ejemplo, hay mamás que tienen hijos anteriores y tienen antecedentes a alergias alimentarias, no es necesario que haga la dieta posteriormente. No hay estudios que demuestren que sirva en el fondo. Sí hay algunas que toman la decisión de eliminar los lácteos de antemano, pero no es una recomendación así como para todas las madres. Sobre todo, usted es un consejo para las mamás primerizas. Algunas dicen, quizás vamos a programar el horario en que vamos a darle pecho a nuestros hijos. Entonces, ¿cuándo se le debe dar efectivamente pecho al hijo? ¿Cuando él pida o cuando nosotros programamos? Libre demanda. Y sobre todo el primer mes uno tiende a ser un poquito más cansador la libre demanda. Los bebés se alimentan más o menos entre 8 a 12 veces en 24 horas y sin una frecuencia establecida. Ya se puede alimentar cada 2 horas, descansar 4, cada 3 horas y así sucesivamente. ¿Qué atención debe recibir un lactante prematuro o que nace con problemas de peso? Depende de cuán prematuro y cuán problema de peso tenga, pero en general el principal cuidado que tiene que tener es vigilar siempre que la succión sea lo más efectiva posible al pecho, que la mamá sienta que el niño está aliviando el pecho con la succión, que el bebé esté eliminando al menos 6 pañales en 24 horas con pipí, caquita, fluida, amarilla, todos los días. Así uno como que se va asegurando de la alimentación. Ahora, un niño de 35 semanas, no sé, un peso más de 2 kilos, podría alimentarse solo de lactancia materna exclusiva, pero hay casos con los prematuros extremos que sí requieren apoyo. Se evalúa caso a caso. Estamos junto a la enfermera de Clínica Alemana, Daniela Sepúlveda, en este espacio Vida y Salud por T13 Móvil, a través de las redes sociales de T13 y también de Clínica Alemana. Daniela, son muchos los comentarios que llegan en redes sociales y por ejemplo Alejandra Figueroa nos pregunta ¿Hasta qué mes se da pecho de libre demanda? Es súper opcional. El primer mes se habla mucho de la libre demanda, pero depende también del bebé. En general los bebés se hacen horarios, la verdad, solo a través del tiempo. No es como que yo te recomienda a los dos meses hacer un horario en el bebé, no necesariamente. Ya mientras esté creciendo bien el bebé y se suceden los controles del pediatra, está todo bien. Claudia Andrea Díaz nos dice Hola, soy Danto Fagasta, yo doy pecho a mi bebé de cuatro meses. Consulta, mi bebé solamente toma pecho. ¿Qué tan necesario es darle relleno? Si está subiendo bien de peso y está quedando faseado, la verdad es que no es necesario darle relleno. Siempre vean bien la curva de crecimiento según el control con el pediatra y si está todo bien, no es necesario darle relleno. Sobre la lactancia, el pecho, muchas mamás nos comentaron también cuando dijimos que íbamos a hacer este tema sobre la posición en que hay que darle efectivamente pecho a la guagua, al lactante. ¿Cuál es la posición recomendada para darle efectivamente un pecho efectivo a una guagua? Mira, son muchas posiciones de amamantamiento. La verdad es que, por ejemplo, la que la mamá se sienta más cómoda. Si tengo un niño que tiene, por ejemplo, reflujo, a lo mejor una donde esté más sentadito va a ser la mejor. Un niño que está más dormido al pecho, también que esté bien sentado, también va a ser una buena opción. Hay mamás que les acomoda la posición tradicional según la comodidad y el que caso sea el bebé en el fondo. Así es. Nos hablas tú de hasta los dos años de darle pecho a los niños. ¿Qué pasa con los dientes? También son molestos los dientes para una mamá que llega alrededor de los nueve meses y que empiezan a salir los primeros dientes. Pero con un buen acople, en general, uno no siente los dientes del bebé. Ya si hay una buena técnica de amamantamiento, no debería haber ningún problema para amamantar. Perfecto. Recordemos que estamos desde el 1 al 7 de agosto, es la semana de la lactancia materna. Por lo mismo estamos hablando con Daniela Sepúlveda, enfermera de Clínica Alemana, aclarando todas las dudas en este espacio en vida y salud. Daniela, en la clínica en general, ¿cuáles son las principales dudas o consejos que ustedes les dan a las mamás que llegan, sobre todo, a preguntar sobre el tema de la lactancia? Bueno, en Clínica Alemana, en general, lo que recomendamos a las mamás es informarse, tener mucha paciencia, y eso más que nada, pueden acudir con nosotros. Nosotros en Clínica Alemana tenemos una clínica de lactancia donde podemos ayudar a todas las mamás con temas después del parto, como posición de amamantamiento, si es que presentan dolor, si es que presentan congestión mamaria, todos los problemas de lactancia que tengan, o si tienen dudas, quieren resolver dudas, nosotros en la enfermedad clínica de lactancia podemos responderlas en una consulta individual. ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen con las mamás primerizas después del parto? ¿Hay un trabajo especializado que ustedes realizan? En general, nosotros vemos a todas las mamás, no solo las primerizas, sino que a todas las mamás que puedan tener problemas de amamantamiento, o que quieran resolver dudas durante la hospitalización y en la parte ambulatoria. Así es. Mira, estamos leyendo distintos comentarios, Michelle nos dice, hola, soy Elizabeth, no era Michelle quien escribía, mi hija tiene 10 meses, ¿es bueno seguir dándole pecho? Efectivamente, las preguntas, bueno, lo está respondiendo Daniela, este espacio es vida y salud. Entonces, recalquemos, porque algunas preguntas ya se empiezan a repetir, recalquemos algunas claves que hemos hablado en este espacio vida y salud. ¿Por qué es importante el amamantamiento en la primera hora que nace el bebé? Muy importante el contacto piel con piel durante la primera hora, facilita el acople al pecho y además es un factor que es beneficioso por la producción que va a tener la mamá en un futuro. Ya se ha visto que hay mayor producción de leche en aquellas mamás donde amamantan más temprano. ¿Hasta qué edad tiene que recibir leche materna, el amamantamiento, los bebés? Seis meses de forma exclusiva, de forma complementaria, desde los seis meses en adelante y se puede mantener hasta los dos años y más si es que quiere la mamá. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna? Hay múltiples beneficios. Al niño le entrega inmunidad, le entrega, bueno, factor protector para la obesidad, para la diabetes mellitus, para la hipertensión, previene cuadros diarreicos, enfermedades respiratorias como la otitis media. Además, crea un vínculo bastante potente con la mamá, o sea, favorece el apego. Para la mamá también hay hartos beneficios, retracción precoz del útero, prevención de cáncer de ovario, cáncer de mama, recupera más rápido el peso de antes del embarazo, o sea, hay múltiples factores. Y muy importante que se habla hoy en día que es el factor ecológico, ¿ya? O sea, hay menos gastos en fabricación de fórmula y en envases que serían los biberones, así que es un concepto bastante ecológico. Bueno, pues, ahí está la enfermera de clínica alemana, Daniela Sepúlveda, en este espacio, Envía y Salud, respondiendo todas sus consultas, en su gran mayoría era, hasta qué edad debe tomar efectivamente pecho el bebé. Hemos estado en Envía y Salud hablando de diferentes temas, como por ejemplo la rinitis alérgica, la urundanga, trastornos del sueño. Hoy día estábamos hablando sobre la lactancia materna. Daniela, muchas gracias por acompañarnos. En este espacio, a ustedes los dejamos invitados a seguir informándose a través de la programación habitual de T13 Móvil y, por supuesto, nuestro portal de noticias T13.cl. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Vida y Salud. Chao, que estén bien.